Señor director regional de educación de Cucho, el magíster Gualberto Palomino Gutiérrez, señor director de gestión pedagógica, doctor Leoncio Reyes Benítez, señores directores de UGEL y jefes del área de gestión pedagógica de la zona de UGEL de la región Ayacucho, señores especialistas, en educación, de la SUGEL y de la DREA Ayacucho, señores directores y docentes de las instituciones educativas de nuestra región, señor expositor del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, licenciado Roger Castillo Córdoba, docentes invitados que engalanan esta tarde este taller, los maestros Alejandro Alcides Torres Guamán y la maestra Janet Karim Pizarro Guamán, y a todos los directores y docentes que nos están siguiendo esta transmisión por vía Facebook. A nombre del equipo pedagógico de la dirección de gestión pedagógica y la comisión organizadora del taller virtual Iniciativas Pedagógicas Innovadoras en Educación a Distancia, les damos la cordial bienvenida a este evento que tiene como propósitos fortalecer una comunidad de docentes innovadores y la promoción de iniciativas pedagógicas innovadoras que enriquezcan el saber pedagógico y el trabajo colaborativo en esta etapa de educación a distancia en todas las instituciones educativas de educación básica del ámbito de la región Ayacucho, así como brindar orientaciones para que los docentes puedan compartir sus iniciativas y proyectos de innovación al segundo concurso nacional de proyectos de innovación del FONDEP dos mil veinte. De esta manera, les brindamos la cordial bienvenida a cada uno de los presentes a esta sala virtual. Acto seguido, tenemos la presentación de nuestros maestro expositor y de los docentes invitados quienes van a desarrollar esta tarde nuestro taller virtual. Contamos en sala con el maestro Roger Castillo Córdoba, es licenciado en educación primaria con estudios de maestría en investigación educativa y en gestión pública. Cuenta con experiencia en formación docente en servicio, acompañamiento pedagógico, gestión curricular y en programas y proyectos educativos en contextos rurales. Actualmente, él es especialista del FONDEP. Para él, vamos a activar nuestros audios, nuestros micros y le brindamos, los recibimos con un caluroso voto de aplausos. Muchas gracias. De mismo modo, también presentamos a los maestros, en este caso, al maestro Alejandro Alcides Torres Guamán, quien es docente de nivel primario con una especialización en pedagogía y maestría en docencia superior e investigación. Se desempeñó también como acompañante pedagógico en los programas del Ministerio de Educación y como tutor virtual de los programas de la UNESCO. Ganador del séptimo concurso nacional de buenas prácticas docentes en el año dos mil diecinueve y ganador nacional de la vigésima octava edición del premio Horacio Ceballos Gámez en la categoría diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje. Lo recibimos con un voto de aplauso. Maestra Alejandra Patricio Sánchez, bienvenida maestra de la educación. Seguidamente, hacemos la presentación de una directora que también compartirá su experiencia con nosotros de esta tarde, quien es la maestra Janet Karim Pizarro Guamán, docente de nivel primaria con maestría en ciencias de la educación en una mención de psicopedagogía e institución. Actualmente, cursa estudios de doctorado en ciencias de la educación. Es directora y docente nombrada de la institución educativa número veinte mil cero veintiocho, faical, llamando, perteneciente a la UGEL Morrojón, y URA, y coordinadora nacional, colegiada, de la comunidad de docentes innovadores del Perú. La recibimos con un caluroso voto de aplauso, también bienvenida. De esta manera, estamos realizando la presentación de quienes van a tener hoy su presencia en este taller virtual. Seguidamente, contaremos también con las palabras de inauguración del director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, el doctor Leoncio Reyes Benítez, a quien le cedemos el uso de la palabra. Maestro Leoncio. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los participantes en este taller de iniciativas pedagógicas innovadoras en educación a distancia. Un saludo cordial a todos nuestros participantes, en especial a cada uno de los especialistas del CONDEP, que en esta oportunidad apuestan por compartir estas iniciativas pedagógicas con la finalidad de involucrar y sensibilizar a nuestros actores educativos en la región Ayacucho, para que también puedan hacer el trabajo de investigación e innovación desde la práctica pedagógica con la finalidad principal de fortalecer su desarrollo profesional y también coadivar a la mejora de los aprendizajes y al desarrollo de el fortalecimiento de la gestión y el servicio educativo y principalmente orientado a que se puedan implementar acciones que permitan no solamente un desarrollo profesional de los docentes, sino también principalmente el de coadivar a que a través de ello se pueda fortalecer el logro de las competencias de los estudiantes y también el desarrollo de las comunidades. En nombre de nuestro director regional de educación, nuevamente doy la más cordial bienvenida a todos los participantes, a todos quienes integran esta actividad pedagógica, a quienes participan desde su rol que se ha establecido y en nombre de nuestro director regional, el licenciado Magister o Alberto Palomino Gutiérrez, doy por inaugurado este evento y esperando que se puedan lograr los objetivos previstos en la planificación del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, han sido las palabras de inauguración de nuestro director de gestión pedagógica de la dirección regional de Ayacucho. A continuación, vamos a darle luz a la palabra a nuestro expositor, el licenciado Ruger Castillo Córdoba, quien va a tener el honor de poder dirigir este taller virtual denominado Iniciativas Pedagógicas Innovadoras en Educación a Distancia. No sin antes, brindad las recomendaciones de que en toda sala virtual como esta, los presentes, siempre debemos mantener los acuerdos de convivencia en el sentido de nuestras cámaras y micrófonos desactivados según las indicaciones de nuestro expositor. Bien, tenemos ya en pantalla a nuestro expositor de la tarde, a quien le vamos a ceder el uso de la palabra. Bien, gracias, gracias Margot. Durante el desarrollo te voy a ir pidiendo que me ayudes si es que el audio está llegando bien o si no para hacer algunos ajustes. La idea es poder establecer una una conversación clara con los maestros y maestras de Iacucho, a quienes les envío un fuerte abrazo y para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir estos minutos respecto a lo que vienen haciendo en aula en este contexto de educación a distancia. Entonces, en esta oportunidad de no ser solo, ¿no? Desde el Fondebio acompaña a Miguel Méndez, mi compañero, y a la vez también nos acompañan dos maestros muy identificados con el Fondeb, ¿no? Este nos nos acompaña Yanet, Yanet Pizarro desde Piura, ¿no? Y y también nos este acompaña nuestro maestro Alejandro Alcides Torres desde aquí de Apurímac, ¿no? Y y cómo es que frente a las todas las dificultades y limitaciones también los recursos tecnológicos digitales nos ayudan también a poder estar juntos, aunque sea virtualmente, docentes procedentes de diferentes regiones, con el propósito de poder intercambiar experiencias de trabajo en aula. Y justamente este taller tiene ese sentido. Ahí tengo entendido que desde la Dirección Regional de Educación hay toda una serie de estrategias y medidas regionales orientadas a fortalecer toda la red o grupo de docentes que apuesten por la innovación y el desarrollo de buenas prácticas. Y lo que hace el Fondebio es eso, ¿no? Incentivar, motivar, identificar maestros líderes que hagan cosas interesantes en las aulas para que a partir de sus experiencias podamos seguir aprendiendo juntos. Entonces, el propósito de este taller es incentivar, motivarnos, infundirnos esas ganas, ese gusto por hacer cosas novedosas, ¿no? En nuestras aulas más aún en este contexto. Y para ello vamos a organizar dos bloques en el taller. Un primer bloque lo vamos a desarrollar con el apoyo ahí de Alejandro y de Yanet porque a partir del liderazgo de ellos nos van a ir compartiendo qué es lo que vienen haciendo en sus aulas en términos de experiencia de aprendizaje en este contexto de educación a distancia. Eso en el primer bloque y en el segundo bloque ya voy a desarrollar un poco esta estrategia que estamos desarrollando desde el Fondebio y que ya mañana ha pasado, ya se publican las bases del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, de forma que es como una primicia para Ayacucho, porque aquí estamos llevando el primer mensaje para invitar a los maestros a participar de este concurso nacional. Entonces, establecí esos dos bloques. Al finalizar estos bloques voy a abrir una ronda de preguntas y ahí, Margot, te voy a pedir apoyo para que los maestros, al momento de que van participando de este evento, puedan ir dejando sus preguntas en el chat y a través de ti, Margot, poder irlas recogiendo para poder darles una respuesta, porque ese también es el propósito del taller, poder atender las dudas, la consulta de los maestros de Ayacucho. Entonces, establecí esta secuencia y como dijo también Margot, silenciemos nuestros micrófonos para poder escuchar a nuestros colegas y vamos a dar inicio con este primer bloque, ¿no? Y para ello voy a ir interactuando con Alejandro, con Janet y con ellos queremos compartir sus iniciativas pedagógicas que vienen desarrollando y en esta primera parte del diálogo con ellos vamos a conversar sobre tres preguntas bien marcadas, ¿no? A partir de qué situación, a partir de la iniciativa pedagógica que ustedes están trabajando, esa iniciativa que ustedes están trabajando, qué propósito tiene y de ahí nos puedan contar de manera descriptiva en qué consiste su iniciativa, ¿no? Entonces, en esta primera parte del diálogo que voy a establecer con Alejandro y Janet, vamos a centrarnos en esas tres preguntas, ¿no? ¿De dónde parte la iniciativa? ¿Cuál es el propósito? ¿Y en qué consiste la iniciativa? Haciendo una breve descripción. Entonces, en este primer bloque vamos a empezar con Janet, que viene desde Piura, para que ella nos cuente sobre estos tres tópicos. Entonces, Janet, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, querida Roger. Saludo desde la ciudad de Piura a Ayacucho, una región de innovadores a nivel nacional y espero que con mi presentación nos podamos animar a seguir innovando, cada uno desde nuestros contextos y desde nuestras realidades. Voy a presentar, no sé si me permiten, un PPT para poder responder a las preguntas que me ha planteado Roger. No sé si se está observando, colegas. Sí, sí se dice. Sí, sí. Gracias. Bueno, el proyecto que venimos implementando en nuestra institución, gracias, gracias. Se lleva por nombre Escuela Verde Planeta Verde en Casa. ¿Y por qué nació esta iniciativa? En realidad es una iniciativa pedagógica que nació con la finalidad de poder promover ciudadanos responsables y desarrollar el enfoque ambiental de manera integral. Otra de las causas por la que nació fue porque la escuela se encontraba totalmente deforestada y parte de la comunidad. Así que decidimos darle color verde a la institución porque pensamos también de que no era dable de que los estudiantes llegaran a estudiar a un lugar así, ¿no? Y también por la contaminación ambiental que había en la escuela. Entonces, como podrán ver en la imagen, es una iniciativa pedagógica que nace en un contexto rural. Y aquí los ubico un poco en la institución educativa. El colegio es una escuela unidocente que atiende estudiantes de primer a sexto grado. Es una zona rural de Piura. Lleva por nombre Cacerío Faical. Él es la institución educativa número 20-0-28. Y se ubica, pertenece a Ujelmo, Ropó. Ahí pueden ver los estudiantes conmigo, que soy la maestra y la directora a la vez. Pero, ¿qué es este proyecto y cuál es su finalidad? Un poco para responder a la siguiente pregunta que me hizo Roger. Escuela Verde Planeta Verde es un proyecto ecológico, ¿no? Ese es su eje principal y está implementado en nuestra institución desde el año 2018. ¿Cuál es la finalidad y el propósito de este proyecto? Es promover el enfoque ambiental y poder desarrollar ciudadanos competentes, ¿no? Y que puedan este proyecto generar una serie de aprendizajes de manera integral, centrándonos en el método de proyectos como eje principal para el desarrollo de las competencias. ¿Cuál es su teoría y la base que sostiene? Una de las primeras bases es el objetivo, son los 12 objetivos de desarrollo sostenible, digo 12 porque en realidad son 17, pero trabajamos con 12, que estamos enfocándonos en el proyecto, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes que trabajamos? Trabajamos seis componentes temáticos de este enfoque ambiental, que es gestión institucional, gestión pedagógica, educación en cambio climático, salud, ecoeficiencia y gestión de riesgos. ¿Y cómo es que implementamos estos componentes para hacerlos de manera integrales y concatenados que puedan generar aprendizajes en los niños? Lo que hacemos es a través de micro proyectos, ¿no? Hemos empezado por institucionalizar el proyecto en todos los instrumentos de gestión. Este enfoque está desde el PCI hasta una sesión de aprendizaje. Y todos los proyectos nacen a partir de la realidad y a partir de los intereses y necesidades de los estudiantes. Pero también le damos un enfoque global, un enfoque comunicativo nacional e internacional. Es decir, que lo que queremos es que los aprendizajes de los estudiantes trasciendan las paredes del aula. Por eso aplicamos las visitas de campo como una de las estrategias. Y desde luego, todos estos componentes están integrados en las diferentes áreas de aprendizaje a través de un plan de innovación. Les decía que es un proyecto integrador. Para ubicarlos en la zona faical, seguramente la mayoría de caceríos o centros poblados de la región Ayacucho, son muy parecidos al caceríos donde yo trabajo. Entonces, lo que hacemos aquí, para empezar, ¿cómo hemos aplicado estas sesiones, esta educación remota? Entonces, Faical es un lugar donde no hay señal abierta de radio ni TV Nación, como la mayoría de lugares de nuestro Perú. Lo que hacemos es trabajar con la radio local, que es Radio Campesina de Yamaha. Y ni los estudiantes atrapan la señal en algunos lugares, rincónitos del cacerío, tienen que ubicarlos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aceptado esta realidad. Nos hemos reinventado, hemos adaptado, pero también hemos creado. Creado con la finalidad de innovar, con la finalidad de integrar estos componentes en base a microproyectos. ¿Y cuáles son? Escuela verde en casa, me cuido y cuido a los demás, expresarte, la hora del cuento, unidos, mi cultura y yo. Pero, escribiendo a distancia, nos mantenemos cercanos y gotitas del saber unidas por un planeta verde y azul. Y no me voy a detener a explicarles todo por el tiempo, pero sí luego les voy a dejar el PPT completo. ¿Cuál es el éxito de esta propuesta? Es el trabajo integrador con las familias. Y tengo que agradecer que las familias se han convertido en el eje principal para poder desarrollar el proyecto. ¿Y cómo lo desarrollamos ahora en casa? Recogiendo los saberes previos, lo que lo hacíamos antes con los niños, ahora lo recogemos con los papitos, con la familia. Construimos los aprendizajes con ellos también y luego retroalimentamos, ¿no? En base a las evidencias. Y aquí viene un poquito de la innovación. Hemos creado la estrategia Producciones en Red. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de difundir, de que estas evidencias que tienen nuestros niños tengan un retorno. Está bien, trabajamos en una zona rural, pero podemos establecer una serie de mecanismos que pueda permitir la difusión de experiencias. Es por eso que tenemos un canal de YouTube, tenemos una cuenta de Facebook que tiene más de 100.000 seguidores a nivel nacional e internacional. Tenemos una cuenta en Spotify, tenemos una cuenta en Anchor, tenemos muchas alianzas con radios digitales que difunden las evidencias de los estudiantes. Pueden ver, por ejemplo, ahí, los cuentos del coronavirus que tuvieron una llegada de más de 100.000 personas y fueron difundidos por diferentes medios. Y eso es lo que le decía, la retroalimentación en base a evidencias. Lo que hacemos es realizar la retroalimentación de manera telefónica con cada uno de los estudiantes para poder llegar al producto final. Y luego esas evidencias le damos un retorno. Por ejemplo, elaboraron carteles para poder emitir mensajes positivos hacia nuestros médicos y han sido remitidos por las radios locales. Y todas estas evidencias las publicamos. Por ejemplo, cuentos sobre el coronavirus, proyectos con los abuelos, como Abuelo cuenta mi cuento, la hora del cuento. Y, por supuesto, elaboramos videos para poder difundir nuestra propuesta con nuestros niños. Y desde luego que es una propuesta amplia. Por ejemplo, para el proyecto Escribiendo a Distancia nos mantenemos cercanos. Tenemos que aplicar todos los procesos de la competencia producción de texto desde la planificación hasta el compartirlo con la familia y, por qué no, compartirlo con la comunidad. Este es parte del proyecto Goditas del Saber Unidas por un Planeta Verde y Azul. ¿Y cómo estamos aplicándolo ahora el proyecto en casa? A través de los bioguertos en los hogares, la reforestación y el reciclaje. También promoviendo acciones para la práctica de la higiene integral. Acciones para la alimentación saludable y sostenible, como pueden observar en la imagen. Expresarte, que es muy bueno que los estudiantes puedan también expresar sus emociones a través del dibujo, a través del arte, a través de la pintura, a través de la danza, teniendo en cuenta el contexto, la música de su realidad, su cultura. Por supuesto, a través de una cultura de reciclaje para la generación de aprendizajes. Lo que quiero lograr con ello es la reflexión y la conciencia ambiental, ¿no? Pero también integrarlo. Por ejemplo, aquí un estudiante, Jefferson, ha creado una poesía para promover el cuidado del agua, ¿no? ¿Y esta poesía se queda en el aula? No. ¿Se queda en el archivador? No. ¿Qué es lo que se hace? Se difunde, se promueve para que otros niños, para que otros jóvenes, para que la comunidad pueda cuidar el agua en base a una evidencia de un estudiante? ¿Y de dónde es? De una zona rural, de una escuela pequeña. Y por último, para ya terminar, estos resultados, este proyecto ha permitido articular las áreas de aprendizaje. Uno de los logros son los resultados exitosos de la S-2018, donde obtuvimos 80% satisfactorio en comunicación y 100% satisfactorio en matemática. Y para que un proyecto tenga sostenibilidad, debe tener aliados. Nosotros contamos grandes aliados, como la dirección de Fondep, Ugel Morropón y Fondep, por supuesto que es nuestro principal. Correcto. Bien, Janet, entonces, como en esta primera fase, va a haber una segunda que vamos a seguir complementando. Entonces, esta primera parte nos ha presentado la iniciativa pedagógica, ¿no?, que ya se ha institucionalizado y al interior viene trabajando un poco de proyectos de aprendizaje, ¿no?, y dentro de ello una serie de actividades que pueden desarrollar diferentes competencias de currículum. Ahora vamos a dar paso a nuestro maestro rural, Alejandro Alcides. Él nos va a comentar, a partir de su iniciativa, justamente, de dónde parte la iniciativa, con qué propósito la viene desarrollando, y cómo es, en qué consiste esta iniciativa pedagógica que él viene desarrollando. Te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Roger. En primer término, permítanme expresar un afectuoso saludo y sincero reconocimiento a todas las maestras y maestros de la región Ayacucho por participar de este tipo de espacios que contribuyen con el ejercicio de nuestras funciones en esta noble tarea de educar. A continuación, les daré a conocer algunos aspectos de nuestra práctica pedagógica denominada la XO, un gran portafolio digital que nos ayuda a aprender desde casa, desarrollada en una institución educativa unidocente de la comunidad de Curampa, ubicada en el distrito de Guajana, en la provincia de Chincheros. Respecto a la primera interrogante que planteas sobre cuál es el punto de partida o qué es lo que originó esta iniciativa, les comento de que esta iniciativa surge a raíz del anhelo de contribuir de mejor manera con la estrategia Aprendo en Casa. Sabemos que en un inicio todos vimos una serie de dificultades en esta estrategia de educación a distancia, sin embargo, con el talento, la creatividad y el esfuerzo que caracteriza a los docentes, poco a poco la fuimos conociendo y podemos decir que ahora la dominamos. En fin, esta estrategia necesitaba nuestro apoyo y desde el rol que nos tocaba desempeñar quisimos hacerlo, sobre todo en este punto tan álgido que es el recojo de evidencias y la retroalimentación. Otra razón para la implementación de esta iniciativa fue la carencia de aparatos tecnológicos, porque ya sabemos de que en las zonas rurales, por la condición económica precaria que tienen estos ámbitos, nuestros estudiantes no cuentan con recursos tecnológicos que les posibiliten realizar los retos o las actividades que se plantean en las diferentes sesiones de aprendizaje de los programas, ya sean televisivos o radiales, así como para el registro de algunas evidencias digitales como fotografías, videos, entre otros. Otro aspecto también que motivó al desarrollo de esta actividad, de esta iniciativa, fue la optimización de los recursos disponibles en nuestra institución educativa. Este dispositivo, que es la Laptop XO, que en muchas instituciones educativas de nuestro país es obsoleta por falta de dominio en su uso, para nuestros estudiantes es una herramienta pedagógica versátil, capaz de adaptarse a este tipo de educación a distancia, porque ofrece múltiples actividades pedagógicas en las que los estudiantes vienen creando y organizando actividades personales y grupales, así como el procesamiento de la información escrita, hablada, numérica y gráfica, con fotos y videos que graban y guardan en el dispositivo para consultarla en cualquier momento, así como el uso de distintas redes maya para comunicarse y compartir sus trabajos sin internet, lo que en ámbitos urbanos o en ambientes en los que sí se dispone de recursos tecnológicos, lo pueden hacer, en nuestro ámbito hacen uso de la XO para poder realizar esas actividades. Un impulso determinante adicionalmente fue la necesidad de desarrollar la mediación y la retroalimentación a distancia. Sabemos como docentes que si en la educación presencial la retroalimentación juega un papel preponderante, en la educación a distancia este aspecto lo es mucho más, porque según los usos que les dimos a este dispositivo que es la XO en los años anteriores, esta herramienta pedagógica se amoldaba a canalizar la gestión de las evidencias para el desarrollo de la retroalimentación a través de las distintas actividades que tiene el SUGAR, como la de escribir, la de grabar, la de chatear, a través de este dispositivo que tiene conexión sin internet pero con red maya. ¿Cuál fue nuestro propósito? Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer en los estudiantes las dos competencias transversales del Currículo Nacional de Educación Básica denominados se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ya que los estudiantes usan las laptop XO en las diferentes interacciones pedagógicas a distancia y las emplean como un portafolio digital, que sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las competencias de una manera más autónoma en el marco de la resolución viceministerial 093, en la que se considera a los portafolios como un aspecto clave para este proceso de educación a distancia. ¿En qué consiste esta iniciativa? Miren, considerando que el único medio con el que mis estudiantes cuentan para participar de la estrategia Aprendo en Casa es la televisión, en función a la programación semanal y a las guías del docente que se publica en la web, yo elaboro un planificador semanal de las actividades de aprendizaje propias para mi institución educativa, siguiendo la planificación que se emite en la web, en las que detallo la secuencia de las sesiones y actividades a desarrollar, las cuales incorporan las actividades de los cuadernos de trabajo en quechua y en castellano. Adicionalmente a esos cuadernos que ya el Ministerio de Educación ha presentado los años anteriores a las instituciones educativas para su implementación, durante este año lectivo, inmediatamente después que se supo que íbamos a desarrollar esta educación a distancia, necesitábamos nosotros contar con un insumo que tenga situaciones relacionadas a la situación coyuntural, es así que hemos producido en nuestra institución educativa, digo hemos, pese a que somos una institución educativa unidocente, mis estudiantes, mis padres de familia han sido un gran aliado, y hemos producido estos cuadernos de autoaprendizaje que se denomina Yo Aprendo en Casa para las áreas del personal social, ciencia y tecnología, educación religiosa, matemática, también para el castellano como segunda lengua, porque estos cuadernos de trabajo involucran actividades propias del calendario comunal en nuestra institución educativa, y además están enmarcadas en las cinco situaciones propuestas por la resolución viceministerial 093, que voy a ir detallando posteriormente. Además, utilizan los estudiantes en este programador, en este planificador que yo hago, considero estos materiales de trabajo, considero también las actividades de la XO que utilizarán mis estudiantes, las cuales me permitirán recoger sus evidencias de aprendizaje. Todos los maestros del Perú, el día de hoy sabemos, por ejemplo, que la actividad de Aprendo en Casa, transmitida por el programa televisivo, centró sus actividades para el quinto ciclo, por ejemplo, en las actividades que tienen que ver con el clima, con todos esos proyectos vinculados al día, a la noche, también para los de tercer ciclo. Este dispositivo nos permite profundizar, por ejemplo, a través de la actividad Wikipedia, profundizar mucho más acerca de lo que hoy se abordó, el calentamiento global, por ejemplo, un estudiante de zona rural no tiene a la mano Internet para que pueda profundizar y para que pueda dar su postura, la cual era el reto del día de hoy, pero la actividad Wikipedia, que está instalada en este dispositivo, nos muestra la información sin necesidad de Internet, y además el reto era dar nuestra postura sobre el calentamiento global, y eso lo hacen en la actividad Escribir. Hacen un cuadro, formulan un cuadro y dan su postura. Como podrán ver, este dispositivo es versátil para todo lo que se viene haciendo. Posterior a la transmisión del programa, al recepcionar las evidencias de aprendizaje de los portafolios digitales o físicos que son remitidos por un estudiante de secundaria, yo organizo la información para realizar el proceso de retroalimentación y adecuación de las actividades con los saberes locales vía telefónica, siguiendo un horario establecido por mutuo acuerdo para el desarrollo de actividades que involucran acciones de aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias en quechua y en castellano según el horario para el tratamiento de lenguas que disponemos en el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas. Eso es en cuanto a la interrogante que ha planteado, maestro. Alejandro, muchísimas gracias. Entonces, tú nos has ido describiendo cómo en esta situación dificultosa con las limitaciones tú echaste mano de algo que estaba por ahí y la ha recuperado, como son las XO, y de hecho que en otras escuelas están quizás abandonadas, tú otras, también otros maestros quizás las pueden venir utilizando, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo tuyo. Entonces, ahí ambos, tanto Janet como Alejandro, nos han contado estas iniciativas que vienen desarrollando en sus aulas. Pero el interés que tenemos es que estas iniciativas, al ser, digamos, compartidas, puedan ser también, decimos nosotros, replicadas por otro maestro, ¿no? Creo que ese es el gran valor que asume cuando el esfuerzo de un maestro empieza a ser, digamos, replicado y superado y mejorado por otros, ¿no? Entonces, en esta segunda parte de la conversación, me gustaría que ustedes nos cuenten a partir de lo que tú conoces, Yané, de tu proyecto, tú, Alejandro. Primero, que nos precisen qué avances han tenido, es decir, qué logros, uno o dos, los más resaltantes, por ese lado. Y segundo, aunque Yané ya como que había adelantado algo, y segundo, a los maestros que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones, tips les brindarían si es que quisieran por ahí conocer mucho más y replicar lo que ustedes vienen trabajando? Y, bueno, te damos el paso, Yané, cuéntanos un poco ahí, avances y tips para replicar. Gracias, querida Roger. En realidad, el proyecto que estamos implementando lo podemos aplicar tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no? Porque el enfoque ambiental es un enfoque amplio y es integrador. Y lo podemos desarrollar en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. Entonces, es un componente muy enriquecedor que nos va a permitir generar competencias ambientales, pero también generar competencias ciudadanas y, por ende, generar aprendizajes, ¿no? Y diría yo que uno de los logros resaltantes de este proyecto es, más allá de los espacios físicos que se han modificado mucho, es el aprendizaje, ¿no? Voy a compartir un momentito para poder explicar en base a algunas fotografías, porque a veces observando aprendemos mejor y nosotros que somos maestros lo sabemos, ¿no? Entonces, colegas, les decía que uno de los principales logros son los aprendizajes que hemos desarrollado en los niños, ¿no? Sobre todo los aprendizajes teniendo en cuenta la evaluación sensual. Pero la evaluación sensual no es el único medio en realidad, ¿no? También el nivel de aprendizaje de todos los estudiantes ha subido muchísimo, ¿no? En todas las áreas de aprendizaje. Además, ha permitido que este proyecto pueda ser integrador, pero también pueda generar, pueda ir, esos aprendizajes puedan ir más allá del aula, del contexto. Y eso ha sido gracias a qué? Gracias a nuestros aliados. Y una recomendación es que busquemos aliados estratégicos. Por más de que seamos escuelas unidocentes, no podemos trabajar solos. Tenemos que hacer alianzas, ¿no? Con diversas instituciones. ¿Para qué? Para que este proyecto se pueda hacer más sostenible, ¿no? Nosotros lo hemos hecho a través de diferentes instituciones, como la Dirección Regional de Agricultura, el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación, Ugel Morropón y, como les decía, FONDEC, que es una de las instituciones que viene difundiendo nuestra propuesta. Pero también esta propuesta no se ha quedado solamente en una propuesta en el aula, sino que ha sido difundida por diferentes medios, colegas, ¿no? Y les estoy hablando de la propuesta ya de estrategia del Aprendo en Casa, que nosotros también utilizamos los guiones radiales. Y hacemos un proceso de adaptación, colegas. No se trata de enviar los guiones tal cual los, tal cual nos lo envía el Ministerio de Educación, porque las realidades son distintas y cada uno conoce a sus estudiantes. Entonces, hacemos un proceso de adaptación también de estos guiones. Y, desde luego, que integramos las actividades dentro de las sesiones de Aprendo en Casa, ¿no? Y tenemos que agradecer que los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en difundir el proyecto, ¿no? Empezando por los cuentos que crearon nuestros estudiantes para la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo es que estos cuentos, 21 cuentos que han sido creados por los niños, no se quedaron solamente en el portafolio, sino que sirvieron para poder concientizar a otras personas, ¿no? Y, desde luego, que estos cuentos van a ser también difundidos a través de un libro y ya hemos hecho una alianza con la Municipalidad de Lima para poder elaborar un libro y para que estos cuentos puedan ser leídos por muchas más personas. También agradecemos a Zonalito, esta que ha sido una de las grandes impulsoras y de nuestras grandes aliadas. Esta comunicadora que, sin conocernos, nos dio la voz a esta pequeña escuela que ha hecho mucho esfuerzo para poder impulsar este proyecto, ¿no? Y, por supuesto, a los medios locales también por difundir y a la Dirección Regional de Educación, que es nuestra gran aliada. FONDEP, que es una institución que promueve proyectos de innovación y que es una gran aliada ahora, no solamente en estos tiempos de pandemia, sino que desde siempre se ha convertido en un referente de la innovación. Y agradecemos a Zonalito porque consideró nuestra práctica educativa dentro de las historias paralelas un espacio virtual que fue un concurso ganador en este año 2020 como una historia que salió de un contexto rural y la denominó Janet Pizarro, la profesora rural. Tengo que decirlo, que me siento sumamente orgullosa de ser una maestra de zona rural porque eso me ha ayudado a crecer como ser humano y también a ser patria fuera de mi región, ¿no? En este caso de mi distrito, mi hora. Y estos logros se ven reflejados, por supuesto, en resoluciones, en reconocimientos, pero yo diría que estos logros para mí es ver felices a mis estudiantes. Esa es mi mayor motivación, el ver estudiantes conscientes, pero el ver estudiantes que están aprendiendo, pero sobre todo ver estudiantes felices en un ambiente. Entonces, miren, esta es la escuela antes de la ejecución del proyecto. Una imagen dice más que mil palabras y ustedes pueden observarla como está. Pero nosotros le cambiamos el rostro y la convertimos en una escuela rural verde tendencia, no solamente en redes sociales, sino como un proyecto innovador. Gracias, Roger. Gracias, gracias, Janet. Entonces, ahí nos ha sido mostrando algunos tips para si es que alguien se anima por ahí a contactarte y poder replicar tu iniciativa pedagógica. Y en tu caso, Alejandro, cuéntanos los resultados que vienes obteniendo y damos algunas recomendaciones si alguien en algún dos o tres te hubiera interesado en lo que vienes haciendo. Gracias. Sí, Alejandro, nos escuchas. Desactiva tu micrófono y para escucharte. Bueno, mientras esto se va resolviendo, a partir de lo que nos han ido contando nuestros maestros, tanto Yaner como Alejandro, estamos frente a dos iniciativas pedagógicas que consideramos que con una buena asistencia técnica, con todos los apoyos necesarios, que puedan ir recibiendo demandando, estas iniciativas se pueden ir consolidando, aunque la de Yaner nos comenta de que ya este proyecto que ya viene desarrollando ya ha pasado una etapa de institucionalización y por ahí creo que con mayor apoyo y asistencia técnica podemos irlo consolidando y desarrollando y pasar hasta siguientes estadios que le vayan dando una cierta complejidad y poder ir hablando de un proyecto innovador con todas esas características. Entonces, va por ese camino. Entonces, lo que nos interesa, así como lo que viene trabajando Yanet, Alejandro, poder identificar iniciativas pedagógicas con alto potencial que luego de un proceso de asistencia técnica y desarrollo de capacidades en los actores que vienen implementadas en estas iniciativas, podamos, digamos, llevarlos hacia otro nivel, hacia otro nivel de desarrollo de la iniciativa. Entonces, Alejandro, no sé si tu micro ya se normalizó, tu señal, perdón. Entonces, te invitamos a que nos comentes algunos resultados que vengas obteniendo y algunos tips por si otro maestro esté interesado en replicar lo que vienes haciendo. No, al parecer seguimos con dificultades con nuestro compañero Alejandro. Entonces, este maestro... Sí. ¿Roger? Ya. ¿Roger? ¿Sí? ¿Logran a escucharme? Sí, escuchamos. Escuchamos. Ya. Excelente. Mira, voy a pedirles las disculpas del caso. El problema de la conectividad es el de nunca acabar, sobre todo en provincia. Les indico lo siguiente, miren. Los principales avances o resultados que nosotros hemos podido alcanzar con esta iniciativa es utilizar la Laptop XO en todas las interacciones pedagógicas, las cuales vienen fortaleciendo en los estudiantes las competencias establecidas en el Currículo Nacional de Educación Básica, incidiendo en las dos competencias transversales. Otro avance o resultado es que mis estudiantes vienen logrando la autonomía en sus aprendizajes, interrelacionándose a través de las redes maya y promoviendo aprendizajes compartidos. Otro avance, otro punto importante es la interacción a través de las actividades de la XO vienen permitiendo la producción de un libro de cuentos titulado Cuentos en tiempos de pandemia producido por los estudiantes en este dispositivo, del cual guardamos el anhelo de publicarlo y registrarlo en la Biblioteca Nacional del Perú, al igual que nuestras cinco publicaciones con las que ya contamos a nivel nacional. También un aspecto importantísimo es la reacción favorable y positiva por estar aprendiendo de una manera diferente, ya que progresivamente vienen adaptándose a esta educación a distancia, que seguro ya llegó para quedarse, porque aunque retomemos la educación presencial, guardo el anhelo de continuar la implementación paralelamente, porque esta sociedad globalizada así lo exige. O un consejo o un tips para poder replicar viene a ser el siguiente, sabemos de que casi todas las instituciones educativas de nuestro país tiene este dispositivo, lo cual es un indicador claro de su alta replicabilidad, la misma que tiene que iniciar por desarrollo de jornadas de reflexión entre docentes de la institución educativa. Si en nuestra institución educativa somos cuatro, cinco o diez, diez docentes, reunámonos y analicemos, reflexionemos sobre el estado de conservación de estos dispositivos, así como la importancia de su uso en los procesos de interaprendizaje. En mi caso, este proceso de reflexión lo he desarrollado con los padres de familia. ya que no tengo otros colegas en la institución, hemos desarrollado con ellos estas jornadas de reflexión y hemos visto cuánto dominio pueden lograr tener ellos. El año pasado hemos sido los ganadores nacionales del premio Conectarse para Crecer de la Fundación Telefónica justamente con el uso de este dispositivo porque hemos generado espacios para que los estudiantes y sus padres de familia se empoderen en el manejo de la XO, no solamente los estudiantes sino los padres de familia manejan este dispositivo de ahí la soltura que yo tengo para poderles confiar este dispositivo que lo tengan en casa porque yo sé muy bien que tanto papá como el estudiante maneja bien este dispositivo. También un aspecto que no debemos descuidar es el sinceramiento por parte de los docentes y los padres de familia sobre el manejo de las actividades de las XO para en función a ello establecer las necesidades o demandas formativas fomentar la participación y el compromiso de todos los agentes educativos para el buen uso y el cuidado de las XO también es recomendable acondicionar los sectores de estudio en las viviendas de los estudiantes cada uno de mis estudiantes en el mes de marzo ha recibido la implementación de su sector de estudio un sector con material mobiliario prestado y con los materiales de la institución educativa que han sido proporcionados a cada uno de los estudiantes en calidad de préstamo si ellos no han podido venir este año a la institución educativa la institución educativa ha hecho el esfuerzo de llegar a ellos a través de la dotación de estos materiales me refiero a las letras móviles al ABA o a base 10 a las cartillas de cuentos de los cuales los estudiantes están produciendo ese material que les indiqué hace un momento también una sugerencia es que desarrollemos grupos de interaprendizaje sobre el manejo de las XO entre docentes a través de este espacio que es fructífero en cuanto a aprendizaje se refiere finalmente les tengo que decir que un aspecto clave que nos ayuda a todo esto es la incorporación de las XO en las actividades de la programación semanal de la estrategia Aprendo en Casa si nosotros ya tenemos la planificación una semana antes de los programas televisivos que se van a transmitir en mi caso en caso de nuestra institución educativa me doy el trabajo de verificar cuál de las actividades se adecua a una u otra sesión de aprendizaje que se transmite en los programas televisivos muchísimas gracias Roger gracias gracias Alejandro en este primer bloque como pueden ver visto maestros y maestras de Ayacucho hemos visto dos iniciativas dos iniciativas que tienen las siguientes características y que me gustaría precisarlas porque eso me permite entrar a este segundo bloque del taller como les había mencionado primero que son dos iniciativas desarrolladas por docentes de una institución educativa pero ambas de contexto rural interesante y como que eso es una tendencia en algunas estrategias de concursos que el FONDE viene impulsando eso es muy importantísimo otra característica que se puede ver en lo que ellos nos cuentan es que son dos iniciativas pedagógicas que tienen un horizonte un propósito bien claro colegas de Ayacucho se viene el concurso nacional de proyectos de innovación del FONDE entonces lo que vienen trabajando ustedes en sus aulas empiecen a revisarlo a analizarlo y pregúntense esta iniciativa que vengo trabajando tiene un propósito claro cuál es mi objetivo que persigo con esta iniciativa y a eso le estamos llamando iniciativas pedagógicas que tengan intencionalidad clara una intencionalidad es decir qué quiere lograr y estas dos iniciativas tienen esa característica por un lado desarrollar esos aprendizajes referidos a buenas prácticas ambientales el cuidado del medio ambiente digamos como esos aprendizajes eje y también ir desarrollando otros aprendizajes referidos a expresión oral producción de texto como nos compartía Yaneth y por otro lado una iniciativa cuyo propósito su intencionalidad está relacionada como en este contexto de distancia desarrollo la autonomía y la colaboración de los estudiantes para que gestionen su aprendizaje entonces maestro de Cucho ahí tenemos otra idea clave si trabajamos una iniciativa pedagógica empecemos a revisarla con ese criterio intencionalidad hacia dónde apunta su iniciativa y hay algo muy rescatable que también hemos identificado en ambas experiencias que la iniciativa al momento de que la van compartiendo tiene bastante digamos información respecto a la descripción que nos ayuda a comprender en qué consiste la iniciativa entonces ahí lo que vamos viendo es que la iniciativa pedagógica al momento de formularla al momento de redactarla de plantearla cuidemos de que la podamos describir paso a paso qué significa cada una de esas etapas o en qué consiste la iniciativa si mi iniciativa es por ejemplo promover la retroalimentación en los estudiantes en un contexto sin conectividad utilizando los podcast entonces tendría que empezar a describir paso a paso cómo es que a partir de la sesión de prendecasa la voy contextualizando voy elaborando los podcast me voy poniendo en contacto con los estudiantes y voy a partir de preguntas generando una retroalimentación en términos reflexiva y cómo a partir de ello voy planteando sugerencias es decir voy describiendo la iniciativa no es decir en qué consiste otra idea clave entonces si queremos formular redactar y plantear nuestra iniciativa tratemos de que su descripción sea detallada secuencial para que otro maestro la pueda entender y la pueda comprender y también vayamos viendo maestros qué resultados van obteniendo así la iniciativa sea de corto plazo o sea hace poco que se ha implementado y vayamos recogiendo información de qué resultados vienen obteniendo para poder ir organizando esa información ¿por qué les digo esto? porque a partir de lo que nos ha contado ambos maestros y a partir de las ideas que hemos ido organizando a partir de su exposición es que invitarlos es que queremos invitarlos a participar del concurso nacional de proyecto de innovación que ya el FONDEB está organizando y mañana pasado ya se está oficializando el lanzamiento del concurso y en el marco de ese concurso qué tipo de proyectos de innovación o qué tipo de iniciativas pedagógicas estamos buscando entonces en esta parte voy a dedicar unos minutitos para un poco describirles qué tipo de iniciativas o con qué características de estas iniciativas estamos en búsqueda a través de este concurso entonces me permiten voy a ir compartiendo pantalla si me permites un momento Alejandro entonces para ir precisando en el marco del concurso qué características deben tener estas iniciativas o proyectos que ustedes quizás ya vienen trabajando en aula y que sería una muy buena oportunidad una magnífica oportunidad para poder presentarlas al concurso y poder digamos esta iniciativa que ustedes vienen trabajando mostrarla a los colegas entonces un momento para ir compartiendo pantalla a los colegas de la Bien, colegas, al parecer la red como que se cayó y no he podido establecer aquí contacto. A ver, vamos a nuevamente a hacer el intento. Vamos a hacer el intento de nuevo. Entonces, aquí lo que vemos, un momentito, empezó. Entonces, lo que quiero compartirles en este momento es las características de las iniciativas y proyectos que estamos, digamos, en búsqueda con este concurso nacional de proyectos de innovación. Entonces, lo que buscamos con este concurso, colegas, es poder identificar iniciativas pedagógicas, por un lado, o proyectos de innovación, por otro lado, que se estén implementando en esta etapa de emergencia sanitaria. Es decir, que responda a estas necesidades e intereses propios de esta etapa de emergencia sanitaria. Una vez identificada, poderla reconocer y poder fortalecer las capacidades de los docentes que vienen implementando estas iniciativas. Y lo que queremos también es poder difundir estas iniciativas o proyectos de innovación. Entonces, este concurso va a estar dirigido a todas las escuelitas de educación básica regular, especial y alternativa. Más bien, aquí, si podemos tomar nota, tenemos un cronograma de cómo vamos a desarrollar este concurso. El 14 de septiembre ya debe estar iniciando el proceso de inscripción virtual. Y para eso vamos a ir trabajando ya de la mano con la Dirección Regional de Ayacucho, con sus UGEL, para el desarrollo ya de talleres más específicos, orientados a poder apoyar a los docentes a formular su iniciativa y a registrarla en el aplicativo digital del FONDEPO. Ahora, ¿qué tipo de iniciativas justamente buscamos en este concurso? Iniciativas que respondan a estos desafíos y a estas prioridades de política nacional. Por ejemplo, a nivel de desafíos, iniciativas que puedan promover la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la convivencia y dentro de ello la ciudadanía. Es decir, aprendizajes en términos de competencia necesarios para esta educación a distancia en esta etapa de emergencia nacional. Entonces, para este concurso, colegas, lo estamos orientando bajo dos categorías. En la categoría uno pueden presentarse aquellas escuelitas que ya vienen trabajando proyectos de innovación y que estos proyectos ya se han institucionalizado, ya vienen involucrando casi a toda la escuela, es decir, a más de un docente y que se caracterizan por desarrollar procesos de reflexión al interior de la escuela. Dentro de la escuela, cómo es que los docentes se vienen organizando para desarrollar capacidades personales y profesionales en el marco del proyecto. Es decir, buscamos en esta categoría uno proyecto de innovación originales, porque tiene un impacto en los aprendizajes. Entonces, ahí tenemos una primera categoría, proyecto de innovación educativa, que las escuelitas ya vengan trabajando, que pudieron ver surgido antes de la emergencia o después, pero que tengan esas características. También estamos abriendo una segunda categoría, un poco para atender aquellas escuelitas que recién están empezando iniciativas pedagógicas en el marco de medicina sanitaria, pero que se caracterizan por tener alto potencial innovador, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas pedagógicas que se viene desarrollando en esta etapa, también estamos abriendo esa categoría para ellos. Entonces, esta categoría más adelante le voy a ir mostrando cómo es que la vamos a ir evaluando de manera diferenciada. Entonces, este concurso parte justamente de esta definición de innovación, ¿no? Entonces, conceptuamos la innovación como ese proceso intencionado, es decir, por eso que le decía hace un momento, proyectos o iniciativas que tengan un propósito, un objetivo claro, pertinentes, es decir, que respondan a esta situación de educación a distancia, que se puede desarrollar en esta etapa de educación a distancia, pero que parten de un ejercicio reflexivo de los docentes, es decir, a partir del análisis de la práctica pedagógica, de las necesidades e intereses de los estudiantes, como nos han ido contando ahí Alejandro, o por qué es que, o Yanet, no, por qué, o de dónde partió esta iniciativa. Entonces, a partir de una reflexión de la realidad de un problema, de una necesidad de los estudiantes. Pero lo muy interesante es que sea la categoría 1 proyectos o la categoría 2 iniciativas pedagógicas, lo que buscamos es que estas propuestas que ustedes planteen, maestros, tengan un cierto nivel de originalidad, porque justamente ese es el criterio o característica que define un proyecto de innovación o una iniciativa pedagógica altamente o con alto potencial innovador. Entonces, la originalidad. Y el otro criterio es que tengan impacto en los aprendizajes. Pero también vamos a ir viendo si estos proyectos, iniciativas que ustedes van planteando, cómo se van a dar, cómo le van a ir dando sostenibilidad, mirando en el transcurso del año, el siguiente año, dado que por ahí podemos entrar a un sistema educativo híbrido, dicen algunos, ¿no? Cómo es que el proyecto, la iniciativa, también se puede ir sosteniendo en ese contexto. Y también iniciativas que involucren la participación de más de un docente. Entonces, maestros, precisando entonces, en este concurso nacional estamos en búsqueda de proyectos de innovación e iniciativas pedagógicas con alto potencial innovador, pero que tengan o que cumplan estos criterios. Un criterio de intencionalidad, como les decía, ¿no? Es decir, donde se vea un talle de dónde están partiendo, de qué situación problemática están partiendo la iniciativa. Y segundo, que se plantee un propósito objetivo claro a partir de ese problema, hacia dónde quieren llegar, ¿no? Pero es el propósito enfocado en los aprendizajes. Como nos mostraba Alejandro y Anet, ¿no? Hacia dónde quieren llegar con su iniciativa. Es decir, qué aprendizajes quieren lograr. Entonces, ya tenemos un criterio de intencionalidad. El segundo criterio que vamos a ir trabajando y con los que vamos a ir identificando los proyectos y las iniciativas que ustedes quieren al concurso, es este criterio, el de originalidad. Y ahí vamos a ver dos cosas. Primero, que al momento de que ustedes formulen la iniciativa, haya una descripción clara y precisa donde se ve el proceso metodológico, paso uno, paso dos, bien desarrollado. Es decir, claro, entendible, ¿no? Es decir, en qué consiste la iniciativa. Y en esa descripción, ahí viene lo más importante. ¿Susperar el valor agregado de su proyecto o iniciativa pedagógica? Es decir, puede ser que ya esa iniciativa, otros colegios, en otro contexto lo vienen trabajando, pero en mi escuela, como yo, le voy a dar un valor agregado. ¿Qué le voy a dar de original yo a esta iniciativa en mi escuela si es que en otro contexto le estamos trabajando? Entonces, con este criterio, lo que estamos buscando es que es la puesta en práctica de una idea que puede ser propia, original, totalmente creada por la escuela, que en otro contexto puede haber surgido, o puede haber sido adaptada la metodología o la estrategia a partir de otras propuestas ya existentes. Entonces, si hay una metodología por ahí que está dando resultados, la traigo a mi escuela, le hago adaptaciones, pero siempre pensando qué valor agregado le doy yo como escuela, cuál es mi sello personal o sello institucional de la escuela. Entonces, este criterio es el básico, maestro, es el central sobre lo que vamos a ir analizando y evaluando las iniciativas pedagógicas y proyectos de innovación que ustedes hacen. El otro criterio que vamos a ir analizando y revisando conforme ustedes vayan presentando ese criterio de pertinencia, como ya les había adelantado, es decir, si el proyecto o iniciativa se adapta a este contexto de educación a distancia, por un lado, si responde a las necesidades e intereses de los estudiantes y si responde a esos desafíos educativos que les presenté anteriormente. Entonces, en este criterio de pertinencia, lo que vamos viendo es si la estrategia, la metodología innovadora propuesta responde a las necesidades y intereses a características del contexto y básicamente a esta etapa de educación a distancia, si es que se puede desarrollar en esta etapa a distancia. Entonces, ¿qué otro criterio, colega, vamos a ir viendo y analizando en sus iniciativas? Es el criterio de impacto. Es decir, ahí ustedes van a tener que explicarnos, setarnos los logros, resultados que vienen obteniendo con su iniciativa, pero en base a algunas ideas. Es decir, tengo este logro, esta es mi evidencia. Mejoré los aprendizajes, esta es la evidencia que indica que he logrado estos aprendizajes. Entonces, el criterio de impacto, lo que buscamos ahí es ir viendo qué efectos están logrando ustedes con la aplicación de su proyecto o la iniciativa pedagógica. El otro criterio que vamos a ir trabajando es el criterio de reflexión. Es decir, ustedes ahí tienen que irnos describiendo, mencionando esos procesos de análisis críticos en el proceso de implementación del proyecto. Es decir, qué acciones, qué actividades desarrollaron para ir analizando, reflexionando sobre el proceso, sobre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto o las iniciativas. El otro criterio que estamos trabajando en este concurso y sobre el que vamos a ir analizando las propuestas que nos lleguen es el criterio de participación. Es decir, un proyecto de innovación, una iniciativa pedagógica, pero ya irla pensando en cómo involucrar a los otros actores, cómo ir involucrando a los otros docentes, cómo ir involucrando a las familias, a los otros aliados. Es decir, cómo es que alrededor del proyecto o la iniciativa intervienen otros actores para el desarrollo eficiente de la iniciativa o del proyecto. El otro criterio que vamos a ir viendo, el criterio 7 y el último, es el de la sostenibilidad. Es decir, qué acciones o qué mecanismos ustedes van a implementar o ya vienen desarrollando para que su proyecto sea sostenible mirando que la emergencia va a extender hasta el siguiente año, por ejemplo. O cómo es que para darle sostenibilidad a ustedes al interior de la escuela se van a organizar para desarrollar sus capacidades pedagógicas, van a identificar su necesidad de formación, van a generar algunas estrategias, algunos, no sé, se me ocurre, algunos grupos de intraprendizaje o algunas reuniones colegiadas con el propósito de desarrollar sus capacidades que les permita seguir implementando su proyecto. Entonces, sobre 7 proyectos van a ir siendo evaluados. Pero aquí quiero hacer una precisión, una aclaración. Al inicio les mencioné que el concurso tiene dos categorías. La primera categoría, proyecto de innovación, como ustedes pueden ver, es mucho más ambicioso ahí y hasta los criterios de evaluación son mucho más rigurosos y amplios. Entonces, las iniciativas pedagógicas van desarrollando en esta etapa. Entonces, como pueden ver en el gráfico, cuando llegue un registro y esté referido a un proyecto de innovación, a ese proyecto lo vamos a ir analizando y evaluando sobre los siete criterios, cada uno de los siete criterios que se acabo de mencionar. Pero si la propuesta que nos llegue el postulante forma parte de una iniciativa pedagógica que recién está empezando, pero tiene otro potencial innovador, vamos a trabajar en la evaluación con cuatro criterios. Intencionalidad, originalidad, competencia e impacto. Y si ustedes pueden ver ahí, hay dos columnas que tienen, digamos, que son más ensanchadas que las otras, ¿cierto? Y tiene que ver con la originalidad y el impacto. ¿Por qué? Porque en esos dos criterios de evaluación le va a tener mucho ojo. Es decir, la originalidad y el impacto que vienen obteniendo. Pero no por eso los demás criterios van a dejar de tener su relevancia. Entonces, maestros, en esta primera reunión que estamos teniendo, y estamos dando aquí la primicia en Ayacucho, hemos querido primero mostrarle dos iniciativas pedagógicas que tienen características muy destacables. Y que así como esas dos iniciativas, quisiéramos encontrar muchas más a nivel de Ayacucho. Pero a esas iniciativas, que las vayamos identificando en Ayacucho, ya en el marco del concurso de innovación del FUNDEP, poder analizarlas y evaluarlas sobre estos siete medios. Y para ello, en los próximos días vamos a empezar a ir desplegando una serie de talleres para ir brindando orientaciones de cómo ir formulando el proyecto de iniciativa y cómo registrarlo al concurso. Pero para eso, ya de la mano con la Adri y la UGEL, vamos a ir trabajando eventos mucho más específicos. En este queríamos darle un panorama general sobre qué iniciativas estamos buscando y animarlos, motivarlos a partir de lo que hacían ellos, a partir de lo que hacían ellos. Para ir identificando más escuelas. El año pasado en el CNP de 2019, por ejemplo, un momento voy a dejar de compartir. En el 2019, en Ayacucho, en el concurso nacional del proyecto de innovación 2019, ahí en Ayacucho tenemos una iniciativa ahí con alto potencial innovador. Y me estoy hablando de la iniciativa del colegio de San Pedro de Lucanas. Entonces, ahí vamos a llegar un saludo a nuestro maestro de San Pedro de Lucanas y a invitar a otras escuelitas más de Ayacucho a participar en el concurso porque tenemos más escuelitas como San Pedro de Lucanas, donde trabajan un proyecto netamente de emprendimiento económico y social. ¿Cómo a partir de esta iniciativa desarrollan competencias de emprendimiento en los estudiantes? Entonces, antes de entrar a esta etapa ya a una ronda de preguntas, abro la ronda de preguntas. Entonces, mientras los maestros nos invitamos a registrar en el chat su pregunta y a ella, Margot, a invitarla de que nos vaya identificando esta pregunta si nos la vaya formulando, invito a Janet primero y luego a Alejandro para que nos dé un mensaje de motivación, de invitación a los maestros para poder mostrar y difundir nuestras iniciativas en el marco del concurso. Escuchamos, Janet. Muchas gracias. Yo solamente les puedo decir desde mi posición de maestra que se animen a innovar en sus instituciones. En realidad, el reto es muy difícil y mucho más para las zonas rurales donde la conectividad es un factor que nos puede encontrar. Pero bastan las ganas y la motivación que pueda tener cada maestro por innovar y por crear y por transformar que es el rol que tenemos como docentes. Yo también tengo muchas dificultades. No crean de que mi proyecto ha tenido los logros de la noche a la mañana. Es un proyecto que viene siendo desarrollado desde el año 2018. Y uno de los grandes logros diría yo que es que he aliado a las familias. Por eso yo les aconsejo que sean aliados de las familias. Que las familias puedan ser su soporte y mucho más de las escuelas unitarias donde los maestros cumplimos todos los roles. Y los animo a que puedan sistematizar. Muchos de ustedes seguramente aplican el enfoque ambiental en sus instituciones. Pero quizás les falta institucionalizarlo. Institucionalícenlo en todos los instrumentos de gestión y de su práctica pedagógica. Y estoy segura que les va a dar muchos resultados. Pero sobre todo sean perseverantes en todo lo que puedan hacer. Los logros van a venir de poco a poco. Y agradezco a FONDEP que es una institución que promueve la innovación. Y nos está dando muchas oportunidades a los maestros para poder desarrollar este tipo de iniciativas desde todos los contextos. Y los animo a que puedan registrar su iniciativa y su proyecto. va a servir como base para que vayan a ir mejorando. Desde luego no logramos los reconocimientos como les dije de la noche a la mañana sino que va a ser un proceso amplio. Pero va a depender también de ustedes que puedan animarse a sistematizar. Anímense maestros a transformar su escuela. Anímense a ser otros maestros. Anímense a brillar de manera diferente. Anímense a innovar. Que por más que lo que estén haciendo sea muy pequeño y para otros digan yo creo que esto es muy innovador. Puedan decir pero no no te van a hacer un monumento. Pero en realidad lo que va a valer es la huella que puedas dejar con tus estudiantes. Anímense a ser maestros que dejen huella más allá del reconocimiento que te pueda dar el Ministerio de Educación. Así es. Y huelen esos estudiantes. Muchas gracias. Así es, Yanet. Tomo tu última frase. Y en ese sentido Alejandro Estimadas maestras y maestros ya para finalizar mi participación pensemos siempre que esta coyuntura nos abre la posibilidad de compartir nuestras experiencias aprendizajes y conocimientos en aras del logro del aprendizaje de nuestros estudiantes que son nuestra razón de ser. Lo dije y lo reafirmo. Por más pequeño o sencillo que parezca todos tenemos algo que está dando resultados en esta educación a distancia. Los invito a compartir sus experiencias en la red de docentes innovadores del FONDEP en el octavo concurso nacional de buenas prácticas docentes del Ministerio de Educación en el concurso que va a implementar FONDEP del cual ha socializado nuestro amigo Roger o en otros espacios existentes. La pelota está en nuestra cancha y es responsabilidad de nosotros ir implementando una u otra iniciativa. Un fuerte abrazo desde Chincheros la tierra del baranquillo de Urasmo y desde la comunidad de docentes innovadores del Perú del cual pertenecemos Janet mi persona y muchos docentes del cual nos sentimos orgullosos. Un fuerte abrazo muchas gracias. Gracias gracias Alejandro de verdad que ustedes dos nos han llenado de energía y justamente eso es lo que queremos incentivar en los maestros o llenar en los maestros esa energía el gusto las ganas por hacer cosas diferentes entonces en este sentido Margot ya para entrar al cierre si hubieran algunas preguntas precisas específicas estoy atento para escucharte Muchísimas gracias estimado Roger desde ya nuestro sincero reconocimiento y felicitaciones a los maestros que han tenido bien poder compartir estas gratas experiencias pedagógicas desde sus iniciativas el compromiso el compromiso que reflejan para con sus estudiantes sus padres de familia en sus instituciones educativas de verdad Ayacucho y quiero ser portadora de los presentes en esta sala y quienes también nos siguen a través del Face es el reconocimiento a tu persona Roger por compartir esta experiencia y por tener acá maravillosamente encantados a los dos maestros desde Piura y Apurímac nos han podido motivar mucho más para que nuestros directores docentes de la región Ayacucho puedan participar en este concurso que ya gracias hemos tenido el honor de que sea presentado aquí en Ayacucho y bien a partir de lo que tenemos en el chat estamos recogiendo algunas inquietudes pero que en lo que ya han sido los mensajes finales de nuestros invitados han tenido a bien de algún modo poder ir respondiendo sin embargo de igual no se los voy a trasladar es en relación a tenemos aquí al colega Percy Bustíos quien les pregunta ¿no? ¿cómo es que les nace el hecho de que estos proyectos se hagan realidad se puedan concretar ¿no? entonces por eso decía parte de ello ya lo han ido de repente en el mensaje final comentando pero sin embargo podríamos darle en uso a la palabra a la maestra Jeanette para que podamos escuchar esa motivación y para que lo hagan en realidad ¿no? Maestra Jeanette Muchas gracias diría yo que la principal motivación es ha sido hacer partícipes a nuestros estudiantes y protagonistas de los aprendizajes en realidad recordemos que el medio ambiente es un campo amplio que te permite también trabajar mucho las emociones y a quien no le gustaría vivir en un espacio verde y rodeado de plantas ¿no? entonces va por ahí también mi motivación las plantas nos ayudan mucho en el aspecto personal y emocional y sobre todo también porque quise que mi escuela brille por sí misma ¿no? no porque sea una escuela rural que está entre varios cerritos se va a quedar allí ¿no? sino que quisimos que sea un faro para otras escuelas un faro que pueda servir de motivación de energía de ayuda mutua para otros y yo creo que en eso están para eso estamos los maestros ¿no? para poder transformar estas realidades y poder decirles a nuestros estudiantes de que más allá de su pequeña escuela hay otros horizontes y hay otros espacios y eso es lo que yo incentivo a mis estudiantes siempre por eso ellos participan ahorita mis niños forman parte de la escuela de líderes de de Mirta Chón que es una una piurana que promueve mucho las buenas mujeres pero también trabajamos con Masters of Ladies de Argentina donde también promovemos la cultura de la paz mundial entonces es el dotarle de oportunidades a nuestros estudiantes colegas ahorita sin número de oportunidades para que nuestros estudiantes se puedan dar a conocer y esta pandemia más allá de las dificultades que son muy tristes también porque ha traído muchas desgracias también ha traído muchas oportunidades y ahí viene el hecho del maestro de poder reinventarse y de poder asumir con responsabilidad su rol de educador gracias muchísimas gracias maestra maestro Roger hemos dado la palabra a nuestra querida maestra Janet y nos ha podido introducir cómo ha sido su motivación esa motivación es compartida por muchos maestros en el país y en Ayacucho sobre todo que también tenemos zonas rurales con difícil acceso con muchas características muy complejas y en ese sentido pues todo maestro siempre tiene y guarden una motivación muy grande que son sus estudiantes gracias querida maestra Janet está nuestro maestro Alejandro también quien puede compartir esa motivación de cómo es que renació este hecho de poder generar este proyecto y cómo logró que se concrete en términos generales estimados maestros el motor que ha impulsado el desarrollo de diversas iniciativas en nuestra institución educativa les hablo por ejemplo del año pasado desde el año pasado hemos desarrollado una iniciativa denominada revalorando los saberes ancestrales para construir aprendizajes significativos los cuales nos permitieron ser ganadores del concurso nacional de buenas prácticas docentes ha sido el mismo motor que ahora nos impulsa lo cual es brindar aprendizajes pertinentes y de calidad a nuestros estudiantes cada uno de ellos tiene necesidades de aprender pero no podemos realizar cosas ajenas a lo que desarrollan piensan y sienten nuestros estudiantes me refiero exclusivamente a las situaciones del contexto que sí o sí tienen que ser abordadas desde nuestra práctica pedagógica lo dice Vygotsky Auswell que para un aprendizaje significativo se tiene que partir de esas situaciones del contexto y ahora seguimos trabajando a partir de esas situaciones del contexto desde nuestro calendario comunal y que estamos utilizando les mostré los cuadernos de autoaprendizaje que incluyen esas actividades y a su vez estamos optimizando el recurso que nosotros disponemos no hemos sido beneficiarios de esta primera dotación de las tablets ni seguramente nos van a dotar las tablets en lo que queda del año de repente no estamos en esa lista sin embargo nosotros no vamos a esperar a que llegue uno u otro insumo el motor que nos impulsa a seguir adelante es optimizar los aprendizajes de los estudiantes con lo que tenemos y muchas instituciones educativas tienen esos recursos todos tenemos situaciones del contexto con la cual podemos hacer significativos los aprendizajes y es eso maestros todo está en nuestras manos en las manos de nuestros estudiantes y de nuestros grandes aliados que son nuestros padres de familia es todo gracias muchísimas gracias maestro Alejandro ustedes han contagiado de verdad a los maestros presentes en la sala la motivación para que ellos también puedan presentar sus iniciativas sus proyectos de innovación estamos seguros de ello bueno sin más preguntas a lo mejor hay algún maestro que desea activar el micrófono a la vez su cámara para poder realizar alguna pregunta alguna inquietud directa colegas Margot mientras mencionabas estaba mirando como cuatro o cinco preguntas dice donde veo el proyecto de los colegas de Yanet y Alejandro pues yo los invito a ingresar a la página del Fondep dentro de la página del Fondep busquen la red de docentes innovadores y dentro de la red de docentes innovadores por favor den clic a ese espacio que dice iniciativas y ahí van a encontrar no solamente de Yanet de Alejandro sino otras 16 iniciativas más que nos ha llenado bastante de alegría de ver maestros que viene desarrollando iniciativas muy importantes y dentro de ese espacio digital van a encontrar la descripción es decir la ficha descriptiva de la iniciativa pedagógica donde esté su título su propósito su descripción y toda la información necesaria para que ustedes y es más en ese mismo espacio digital pueden tener contacto con Yanet y con Alejandro pueden dejarle mensajes pueden contactar con ellos le pueden dar me gusta para que ellos también puedan contactarse con ustedes y si quieren algún apoyo alguna ayuda si quisieran replicar su iniciativa entonces ingresen desde google facilito una vez dentro de fondep denle click red de docentes innovadores y una vez quedan dentro de la red vayan a iniciativas y ahí ya pueden interactuar con las iniciativas de Alejandro de Yanet y otra 16 más colegas de Ayacucho bien muchas gracias maestro Roger por compartir donde van a poder tener los maestros la información necesaria y otras experiencias que los docentes han estado recibiendo o reconocimiento y puedan ser motivación para los demás maestros bien si hubiera alguien más en la sala que desee preguntar está abierta la reunión para que puedan expresar sus inquietudes colegas colegas muy buenas tardes bienvenida maestra desde Huanta del colegio del colegio María Auxiliadora quería preguntar primero felicitar a los dos colegas por intercambiar sus experiencias con nosotros es importante y quería hacerle la interrogante lo hice en el chat que tan importante es el liderazgo pedagógico en la concretización de estas iniciativas invitamos a la maestra Janet bueno les comentaba que la escuela que tengo a cargo es una escuela unitaria ¿no? y asumo el rol directivo también y desde luego que el director tiene que ser un profesional gestor de iniciativas tiene que ser un profesional creativo tiene que liderar las iniciativas y si son escuelas unitarias o pulidocentes o multigrados tiene que utilizar ¿no? diferentes espacios para poder concientizar a su grupo de maestros y llevarlos hacia la innovación los directores son docentes de la columna de la institución educativa en cuestión de gestión pero también tienen que convertirse en grandes líderes pero no líderes para que sigan su reconocimiento sino líderes que acompañen líderes que puedan ser motivadores ¿no? más allá de tener ese tratamiento de ser una autoridad en la escuela tendría que ser un maestro que sea empático pero que también promueva los proyectos de innovación y sea un apoyo hay muchos directores que a veces se convierten en personas que no les gusta innovar y no les gusta incentivar si la cabeza de la escuela en este caso que es el director no lo hace ¿cómo vamos a esperar que los maestros lo hagan también? ¿no? entonces es muy importante que el director pueda tener ese liderazgo pedagógico que pueda impulsar a que los maestros se motiven por innovar y también a poder implementar una serie de espacios y ser un ente transformador que pueda tener aliados como en ese caso les decía la familia ¿no? y un líder no es aquel que quiere ser reconocido sino aquel que acompaña aquel que motiva aquel que ayuda ¿no? y los directores estamos para eso para poder acompañar para poder guiar más allá de ser personas autoritarias o que queramos que las cosas sean conforme a nosotros queremos ¿no? y eso es mi respuesta muchas gracias querida maestra gracias a ti maestra Janet por tu respuesta invitamos al maestro Alejandro del mismo modo ¿no? ¿qué tan importante es el liderazgo pedagógico en la concreción de estas iniciativas? maestros la sociedad del conocimiento afortunadamente ha relegado los paradigmas de aprendizaje tradicionales memorísticos y deterministas y ha abierto puertas a un aprendizaje amplio de concertación en el que el director tiene un rol fundamental en cuanto a la conducción de la institución educativa si bien es cierto al igual que Janet yo trabajo en una institución educativa unidocente de repente se hace mucho más complicado manejar solo a ese grupo de padres de familia de estudiantes y de la comunidad en general porque no tenemos otro soporte trabajamos solos en una institución educativa y yo trabajo atendiendo también de primer a sexto grado y es de suma importancia ser el líder pero no no el líder que tradicionalmente se le ve que deja caminos por el que tengan que seguir no todas las iniciativas que nosotros hemos desarrollado han sido en concertación con todos los padres de familia y básicamente los estudiantes desde primer grado desde el primer día que ellos han asistido a la institución educativa se han recibido sus puntos de vista hemos conjuncionado ideas y hemos llegado a cristalizar grandes anhelos desde el año pasado hasta la actualidad estimados maestros muchas gracias maestro Alejandro por tu respuesta bueno no habiendo más preguntas por el chat maestro Roger vamos a ceder la palabra a quien he estado en la coordinación de la realización de este taller virtual y es en la persona de nuestra especialista en educación primaria la maestra Raquel Salvatierra maestra bien Miss Margot muchísimas gracias por cederme la palabra bueno a nombre de la dirección regional de educación ayacucho mis agradecimientos el equipo de FONDEP al señor Roger Castillo Córdoba por la ponencia del día de hoy que de hecho va a coadyuvar a fortalecer una comunidad de docentes innovadoras y también a la promoción de iniciativas pedagógicas innovadoras en nuestra región asimismo me placer agradecer a nuestro maestro Alejandro Alcides de nuestra hermana provincia gracias en el enlace que está publicado en la plataforma DGPD Ayacucho de igual manera esperamos ser parte de este segundo concurso nacional de proyectos de innovación de FONDEP 2020 para ello estaremos coordinando como dijo Roger para poder organizar talleres virtuales más específicos e ir acompañándolos paso a paso para ser parte de este concurso que ya nos ha traído lauros en el caso de la UGEL Lucanas en esta oportunidad esperamos contar con mayor participación no solo de nuestras hermanas provincias del sur sino también esperamos tener ganadores en todo el ámbito de la región eso esperamos esa es nuestra meta y ojalá que podamos lograr ¿no? ¿por qué? porque Ayacucho tiene también buenas iniciativas pero que generalmente no lo estamos dando a conocer y qué bueno que el día de hoy nos han compartido nuestros colegas docentes su experiencia porque a partir de eso de hecho muchos de los colegas de la región que nos están viendo o de otras regiones que nos están siguiendo vía Facebook de hecho que también se van a animar y van a poder presentar sus iniciativas en la plataforma de FONDEP entonces muchísimas gracias finalmente comunicarles que el PPT de la presentación de hoy podrán encontrarlo en la plataforma DGPDREA Ayacucho muchas gracias a todos los participantes y hasta otra oportunidad bendiciones gracias